Amigos de TJ Sports y el sueño europeo, saludos desde el estadio Tlauicole de Tlaxcala. Aquí la etapa de Ricardo Cadena al frente del Tri Sub-23 comenzó con el pie derecho. Primero mucha lluvia, pero incluso en el primer tiempo la selección logró resolver con dos goles. El primero de Roberto de la Rosa y en el segundo también él participó con una asistencia, aunque es una combinación muy extraña de situaciones tienen que ver ese gol. Escuchamos palabras de Ricardo Cadena y también de varios seleccionados Sub-23 como Rodrigo Huescas a continuación. Estoy llegando y el conocimiento mutuo va a tener que ir acelerándose en las siguientes convocatorias. El equipo tendrá una idea que en lo particular siento que no me va a costar trabajo porque son los cofesinos con mucha capacidad. Bueno, al final creo que debemos continuar, independientemente de lo que pasó, ya no quedó en nuestras manos y lo que queda en nuestras manos es el presente y seguir trabajando como lo venimos haciendo y concentrarnos en los torrenos que vengan, en todo lo que se nos presente y hacerlo al máximo, siempre con la misma intensidad y energía. Es un gran cuerpo técnico, yo no tenía el gusto de conocerlo. Bueno, ahora lo conozco, es un gran entrenador, gran persona, igual que todo su cuerpo técnico y no lo ha transmitido al grupo. Entonces la verdad que el grupo está bastante bien. Sí, la verdad que sí, yo traté de ir a separar, ahí cuando se armó la bronca entre los dos equipos, llegué y bueno, me tocó ahí que me metieran un rasguño sin yo estar haciendo nada, solo tratando de calmar un poco las cosas, pero bueno, esos partidos que se viven así creo que es totalmente válido y bueno, son cosas que pasan pero se quedan ahí dentro de la cancha. Creo que fue un golpe duro el no tener olímpicos, algo que duele y hasta la fecha te puedo decir es algo que dolió bastante, pero bueno, como bien dices, hay gracias a Dios una oportunidad en cinco semanas, que son unos Juegos Panamericanos, que es una gran vitrina, entonces creo que es la ilusión a tope, la ilusión a tope y también saber que estamos ahí ya a un paso, primeramente Dios, de la selección mayor, bueno, te motiva mucho para seguir trabajando, haciendo las cosas bien, cuando nos toca estar aquí, cada que nos toca también en el club. La selección mexicana, el Trisub 23, que se está preparando para los Juegos Panamericanos, volverá a enfrentar a la selección de Colombia, ahora este martes, en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, desde las 10 de la mañana. Reportó Bruno Valencia para TJ Sports y el Sueño Europeo.